Hay un segmento nuevo que se llama la narración, ¿ya? Este, te voy a pedir un gol, tú dime qué gol tuyo quieres que yo narre. Yo lo voy a narrar a mi estilo y lo voy a mandar después al programa y te voy a mandar una copia a ti para que lo tengas. Ok, quiero que narres el gol que le metí a la U en el Monumental. Ok, lo voy a buscar y lo voy a narrar y te voy a pasar el libro. Ya lo vio Junior Ro para Yoshi. Ahí está Yoshi con la azura. Pequeño gol. Pequeñas cosas que tiene Yoshi Yotun. Gol. Pequeñas cosas con esa calidad. Gol. Y en cada parte suya siempre tiene un toque como ese. Es Yoshi Yotun. Gol. Gol de Yoshi. Gol de Cristal. 3 a 0. Comenta la pelangocha. El gol es un golazo, pero el pase manjar. Gana Cristal con gol de Yoshi. Seguimos, seguimos en la transmisión del fuera de lista. Pequeñas cosas que vivimos tú y yo. Canta pelangocha. No quiere cantar. Seguimos con el programa. ¡Gracias! 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 Gracias.